El Alcalde Juan José Cardona, el Concejal de Movilidad Ciudadana y Medio Ambiente Ángel Sabroso, el Edil de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Aguas Martín Muñoz y la Secretaria General de la Asociación de Empresarios de Mesa y López, José Fapeinado, han presentado el proyecto de revitalización de la avenida José Mesa y López, que incluye la ampliación del espacio peatonal en el tramo entre la base naval y la Plaza La Victoria y la habilitación de un carril exclusivo para el transporte público y la bicicleta. Los trabajos cuentan con un presupuesto de 100.000 euros, lo que supone un coste mínimo para las arcas municipales, ya que se llevarán a cabo por los servicios del Ayuntamiento Capitalino, mediante su presupuesto ordinario. El proyecto se dividirá en dos fases. La primera consistirá en el tratamiento del pavimento y acondicionamiento del espacio ganado por los peatones y la segunda fase se centrará en la renovación y reorganización de los elementos de mobiliario urbano, jardinería, paradas de transporte público y servicios varios. Y me complace además dar la bienvenida a los representantes de la zona comercial Mesa y López, a quien agradezco de manera singular su hospitalidad, su amabilidad al acogernos en uno de los establecimientos más emblemáticos de esta zona comercial, el Hotel Fataga, a quien también, lógicamente, agradecemos a su director que se encuentra con nosotros y a la propiedad, lógicamente, la amabilidad por acogernos en esta rueda de prensa. Particularmente, me gustaría también dar la bienvenida a los vecinos de la zona, no solamente a los comerciantes, también a los vecinos, a los representantes de las distintas comunidades de propietarios de los edificios, que de una manera u otra, estamos convencidos que de una manera positiva, se van a ver afectados y seguro que beneficiados de la actuación que hoy vamos a presentar. También a los representantes de los distintos servicios públicos, como es, en este caso, el servicio del taxi, y empresarios, en definitiva, que desde el primer momento apoyan y han estado al tanto de la iniciativa que, como digo, hoy vamos a explicar de una manera pormenorizada. Me han escuchado muchas veces, como alcalde de la ciudad, hablarles de la importancia del fortalecimiento de aquellas actividades económicas de la ciudad. Algunas son de carácter general, cuando hablamos del turismo o hablamos de desarrollar todas las posibilidades que tiene la ciudad en las actividades vinculadas al mar, pues, evidentemente, estamos hablando de estrategias que abarcan prácticamente toda la ciudad. Después tenemos otras que son específicamente de los barrios. Y de los trocitos de ciudad. Por ejemplo, si hablamos de San Cristóbal, todos podremos hoy recordar la actuación que llevamos hace algunos meses adelante con ese San Cristóbal, un mar de sabores, donde pusimos de manifiesto las fortalezas que aquel barrio tiene en materia culinaria, en materia gastronómica. Y hoy, afortunadamente, los vecinos y los comerciantes de San Cristóbal recuerdan aquella actuación y es una actuación que no va a ser esporádica, que vamos a continuarla. Lo mismo ha ocurrido en Arenales, donde pusimos en marcha una actuación. Aquí también se encuentra la concejal del distrito, María del Mar Amador, a quien, lógicamente, desde el primer momento la concejalía del distrito también impulsa y conoce este proyecto. Si hoy vamos al mercado del puerto, entenderán o estaremos de acuerdo que con una actuación que hemos desarrollado en la calle Tenerife con su peatonalización y más el esfuerzo que están realizando los comerciantes de la zona, veremos cómo poco a poco esa zona comercial se está recuperando, se está revitalizando y, en consecuencia, ese punto estratégico de la ciudad, el Istmo de Santa Catalina, con la actuación que se está desarrollando en el mercado, más la que estamos desarrollando en el Parque Santa Catalina y la que muy pronto veremos ya, por fin, después de tantos años, el Castillo de la Luz, veremos cómo ese trozo de ciudad también se va a recuperar y se va a revitalizar. Lo mismo vamos a realizar en Pedro Infinito, en la zona comercial de Chamán, que nos pide, lógicamente, colaboración, porque es una zona comercial que progresivamente ha ido deteriorándose y, en consecuencia, el ayuntamiento tiene que ser sensible y estamos trabajando en un proyecto muy bonito, muy ilusionante, que consistirá precisamente en aprovechar ese aspecto cultural que tiene Chamán, que tiene todas las calles de Chamán con todos los nombres de los personajes y de las obras de Benito Pérez Galdós. Bueno, pues ahí vamos a encontrar un punto de apoyo para, a partir de ahí, desarrollar toda una estrategia de revitalización comercial y cultural del barrio de Chamán. Podría ponerles más ejemplos, pero de verdad, hoy vamos a hablar de esta zona comercial, de esta zona donde viven miles de vecinos de Las Palmas de Gran Canaria y a donde acuden también otros muchos vecinos de nuestra ciudad y no solamente de nuestra ciudad, sino de los 20 municipios restantes de la isla, porque esta es una zona caliente, es una zona importante de la vida de la ciudad, de la vida económica de la ciudad, y es por ello que el ayuntamiento, lógicamente, tiene que estar muy atento al desarrollo, a la evolución. Y la verdad es que desde hace algún tiempo, los comerciantes de Mesa y López nos plantearon a través de la asociación, que en este caso representa, y así pues paso también a presentarle a las personas que me acompañan en esta mesa, Pepi Peinado, que es la Secretaria General de la Asociación de Comerciantes, de Empresarios de Mesa y López, nos plantearon que ellos venían detectando una progresiva bajada de la actividad económica de la zona y nos planteaban efectivamente la necesidad de estudiar, de trabajar, de buscar fórmulas para propiciar un relanzamiento, una revitalización de esta zona comercial. Y a partir de ese momento, pues lógicamente nos pusimos a trabajar desde las distintas concejalías del ayuntamiento y desde los distintos servicios municipales para encontrar una propuesta, una fórmula. Y esa es la que hoy vamos a presentar con todo detalle a todos ustedes, diciéndoles además que previamente ha habido un proceso de elaboración, de estudios, de análisis, también de consultas con todas las personas, con todas las actividades económicas y ciudadanas afectadas. Y creo que podemos señalar, siempre hay personas que puedan decir, pues tengo dudas, hay incertidumbres, esto no va a funcionar, etc. Tengo la casi seguridad de que esta propuesta tiene el respaldo mayoritario de los ciudadanos en todos los ámbitos, ¿verdad? Y en consecuencia estamos en condiciones de aplicarla, siempre con lógicamente la salvedad de ir introduciendo las mejoras que la experiencia nos vaya enseñando que sea la más conveniente. Pero después de esta introducción quizás un poco extensa, vamos a pasar a continuación al desarrollo pormenorizado de la propuesta, se encuentran en la mesa junto a Pepe Peinado, pues el primer teniente de alcalde, Ángel Sabroso y concejal de movilidad, ustedes conocen perfectamente, igual que Martín Muñoz, que es el concejal de urbanismo, ambas concejalías junto a la concejalía de distrito de María Amador y también la concejalía de Jaime Romero de Pymes, pues de alguna manera han coordinado toda esta actuación. Pero él le tiene un miedo extraordinario a hablar el público, ¿no? Y yo por eso quiero agradecerle dos cosas. Primero, que haya coordinado todas las labores que hoy estamos conociendo y segundo, que además haya accedido precisamente a explicarlo, ¿no? Porque a él lo que le gusta es estar detrás del pupitre dibujando, ¿no? Pero en efecto yo creo que en la exposición que acaba de hacernos respecto de los objetivos a alcanzar, lógicamente está expresando esa visión de zona comercial abierta, pero donde podamos realmente vivir en distintos momentos del día y poder encontrar distintas zonas a lo largo de la avenida donde poder comer, tomarnos algo, una actividad cultural, una exposición y también una zona de relax o una zona de sombras, ¿no? Pero eso evidentemente es algo que iremos conquistando con el tiempo, por eso de ahí la imposibilidad de definirlo de una manera precisa en este minuto, ¿no? Es un poco la filosofía que encierra esta actuación y es convertir la Rambla de Mesa y López, el Boulevard de Mesa y López, en una gran zona comercial, lo es evidentemente, pero incorporarle aquellos elementos, aquellos espacios, aquellos servicios, ¿verdad? Que hoy, por ejemplo, no tiene y que la convierten en una zona más dura que, por ejemplo, la calle Triana, donde usted puede ir a comprar y además puede tomarse tranquilamente en una calle peatonal con sus niños, con su… en fin, que una persona mayor pueda caminar con más seguridad, sentarse a tomar un café, una copa, lo que fuere, ¿no? En definitiva, es una visión de lo que va a ser el futuro de esa zona comercial. Pero, perdóneme, para no romper un poquito la secuencia. No, no, no. Digo, para… ahí me gustaría que ahora, cuando termine, Juan Miguel, si ya prácticamente tal, Ángel, como… fíjense que antes comentábamos también que detrás de esta actuación, además de la revitalización comercial y de vida, ¿no?, en la zona, pues también se esconde una estrategia de movilidad, ¿no? En general, Ángel, pues, nos puntualizará algunas cosas y ya después le cedo la palabra a Pepi. Doctor, de tanto lo que el alcalde nos ha introducido como la explicación que Juan Miguel Serpa nos ha hecho, hay una serie de características que creíamos necesarias en la propuesta que presentamos hoy. Hace ya mucho tiempo que la zona comercial de Mesa y López, como bien ha comentado el alcalde, se pone en contacto con el ayuntamiento, incluso hubo algún pronunciamiento público, de por fin actuar en Mesa y López, dejar los debates, dejar las palabras y hacer algo en Mesa y López para revitalizarla. Algo en la que los comerciantes y los vecinos saliesen claramente favorecidos. Y además, siguiendo una serie de pautas, unas pautas de poner los criterios de movilidad en los cuales estamos trabajando en este mandato desde el Grupo de Gobierno al servicio de la revitalización comercial y de la potenciación del carácter turístico de la ciudad. Se trata de conquistar dos carriles dedicados actualmente al vehículo privado, al tráfico, para el uso ciudadano, para el uso residencial, para los vecinos de la zona y para los comercios de la zona. Hacerlo sin ocasionar trastornos, sin ocasionar problemas, sin obra, sin picar, sin levantar polvo, sin tener la calle comercial cerrada X tiempo, sin ocasionar un perjuicio económico y un perjuicio a los vecinos y a los comerciantes. Hacerlo de forma blanda, de forma económica, pero con calidad, con gusto. Como bien ha comentado Juanmi, haciéndolo desde todos los servicios municipales y también fortaleciendo el transporte público en la ciudad, tanto el servicio de guaguas municipales como el servicio del taxi. Esas eran un poco los criterios, las pautas con las que empezamos a trabajar y desde luego otra de las premisas que teníamos que tener claro era que no podíamos ocasionar un trastorno al tráfico, a la circulación en la ciudad y por tanto nos hemos tomado nuestro tiempo. Estuvimos durante meses estudiando el comportamiento del tráfico en Mesa y López, esto que Juan Miguel nos ha explicado de forma muy sucinta, pues lleva unos meses de trabajo detrás, de colocar medidores, de hacer aforos, hacer mediciones para analizar de forma exhaustiva cómo se comporta el tráfico en Mesa y López. Y de ahí las conclusiones que después fueron alcanzando los técnicos con un estudio detallado de tráfico de cómo, siendo vías totalmente idénticas, totalmente simétricas en cuanto a su sección, en cuanto a la capacidad de carga de vehículos, porque son tres carriles de circulación en ambos sentidos con unas vías paralelas exactamente idénticas, Néstor de la Torre y Juan Manuel Durán, también con tres vías de circulación en cada sentido, cómo, sin embargo, el comportamiento del tráfico era absolutamente asimétrico, era absolutamente desigual y cómo efectivamente la intensidad, la carga de tráfico en sentido bajada, en sentido Plaza de España a base naval, es tremendamente superior a la carga de tráfico, a la capacidad que actualmente tiene el sentido base naval Plaza de España. Posiblemente, no, seguro, por lo que todavía tenemos que solventar en cuanto al nudo Torre Las Palmas. Hay muchos conductores que todavía evitan Julio Luengo y ese trayecto de bajada entre los taxistas, Guanarteme, entrada norte de la ciudad, todavía se sigue realizando, o bien por Mesa y López o bien por Néstor de la Torre. Y, por tanto, conclusión clara, no actuar en ese lado de la calle todavía. ¿Hasta cuándo? Hasta que, obviamente, tengamos solventado el nudo Torre Las Palmas. Sin embargo, el sentido base naval Plaza de España, perfectamente asumible, perfectamente abordable el poder actuar en ese sentido, porque Juan Manuel Durán tiene espacio suficiente como para soportar esa carga de tráfico, sino ocasional, sino que sonar trastornos. No solamente era estudiar cómo se comportaba el tráfico, sino, además, hacer simulaciones de qué pasaría si el tráfico estuviese cortado entre la plaza de la base naval y la plaza de España. Decisión adoptar. Oye, tenemos claro qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Vamos a trabajar lo más coordinadamente posible con la zona comercial. ¿Convertimos esto en una realidad o seguimos alargando y debatiendo sobre el futuro de Mesa y López y viendo cómo, lamentablemente, se va retrocediendo en la calidad de los comercios, en la actividad comercial, en la generación de empleo y también perdiendo calidad de vida por parte de los vecinos de Mesa y López? Posibilidad. ¿Cuándo actuar? Cuando no hay actividad administrativa, cuando no hay actividad escolar, cuando no se genera un gran problema de tráfico en la ciudad, cuando es más fácil de asumir por parte de los ciudadanos los cambios en relación al comportamiento del tráfico. Sin duda alguna, en el mes de agosto. ¿Nos decidimos o no nos decidimos? Creemos que estamos ante una propuesta trabajada, coherente, blanda, rápida, de conquista paulatina del espacio, con calidad, pero al mismo tiempo económica, en el corazón de la ciudad, en el corazón comercial de la ciudad, que tiene otra vez que volver a resurgir. Y que además los vecinos salgan fortalecidos con distintas propuestas de tratamiento del pavimento, de usos que se le puede dar, una parte de galería artística, una parte de sombra, una parte más de terraza, una parte más de juegos infantiles. Propuestas. Lo importante es ir conquistando el espacio paulatinamente. Plan de futuro para Mesa y López. Lo ideal es que cuando el tráfico en otros puntos negros de la ciudad, principalmente Julio Luengo, rotonda de la Plaza América, rotonda de Belén María en el Cebadal, esté solventado, seguir conquistando ese espacio bajo estos mismos criterios que estamos comentando. O sea, es un poco la base de la propuesta y un poco lo que hemos querido nos seguir. Porque va, de alguna forma, solventar todos los problemas que hasta ahora ha tenido esta zona comercial. Esta zona comercial no es lo suficientemente atractiva, ya que no tiene terrazas, el tráfico ha hecho que muchos compradores elijan otra zona comercial muchísimo más atractiva, donde pasear con sus hijos, donde sentarse en una terraza a tomar algo. Y hasta ahora, esta zona carece de todas esas posibilidades. Gracias a este proyecto que nos acaban de presentar, vamos a poder disponer de todo ello. La Asociación de Mesa y López, en 1998, preocupada por ya la situación que veía, le encargó a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria un estudio de la oferta y la demanda. Este estudio ya en ese año nos daba a conocer la pérdida de cuota de mercado, lo poco atractivo que los ciudadanos estaban viendo en esta zona comercial. En el 2008 se presentó el plan director de la zona comercial, cofinanciado por gobierno, cabildo y ayuntamiento. Este plan director proponía la peatonalización de Mesa y López, un proyecto quizás muchísimo más agresivo que el que actualmente se presenta aquí. Pero nuevamente nos aconsejaba que esta zona comercial necesitaba una revitalización urgente, ya que estaba perdiendo bastante fuerza. Esta zona comercial es un motor económico muy importante en esta ciudad, recibe cada vez más turistas y muchos ciudadanos no la eligen por no considerarla atractiva. Califico de nuevo este proyecto como ilusionante en el que espero el apoyo de todos los vecinos. Ya hemos tenido reuniones y la mayoría lo ven como un proyecto que va a ser positivo y vamos a ganar todos en calidad de vida. Y desde luego va a ser un revulsivo económico que esta zona comercial necesita desde hace muchísimos años y afortunadamente este grupo de gobierno lo considera importante actuar en el. Muy bien. En este mismo hotel tuvimos un encuentro con distintos presidentes de nuestras vecinas. ¿Quiere decir eso que todo el mundo esté a favor de la propuesta? Obviamente se generará debate, es bueno que se genere, pero la percepción, tal y como comentó el alcalde antes, porque llevamos meses trabajando en esta idea, la percepción está siendo muy positiva, de que realmente la actuación es blanda, rápida, nada agresiva y sin embargo los resultados que esperamos obtener de ella son muy positivos en un corto plazo de tiempo. Eso es medio-largo plazo. ¿Qué tenemos que hacer después de esta propuesta? Sin duda analizar cómo se va comportando la calle, analizar cómo está funcionando la revitalización comercial, cuál es el uso que los ciudadanos de forma espontánea van dando a estos dos carriles de circulación que hemos conquistado, que vamos conquistando, y por supuesto el plan de futuro para Messi y López es seguir actuando, pero tenemos que ir paso a paso. La alternativa era no hacer nada y esperar hasta que Toro Las Palmas esté solventado, no sabemos cuándo, y actuar por fin en Messi y López, o empezar realmente a actuar para que la revitalización comercial empiece a ser una realidad. Exactamente, el equipo técnico de la casa tiene que ir analizando, una vez que esté esta actuación terminada, la segunda semana de septiembre, esperemos que esté terminada, pues tendrá que ir analizando cómo se va comportando el resto de la zona y sobre todo también qué tipo de uso, eso me preguntaba antes un paladero por ahí, no es que esté definido que vaya a haber una zona de sombra, etc., sino qué tipo de uso le va dando, qué tipo de vida se va generando en esos carriles que hemos conseguido conquistar para uso ciudadano. Y el comportamiento de los comerciantes, de un lado, y los propios vecinos. O sea, nosotros creo que con la actuación que estamos realizando, algunos dicen que es una actuación arriesgada, etc. Yo creo que en términos de costo y beneficio, la actuación es muy razonable, es prudente, ¿verdad? Porque no estamos en el hipotético caso de que la cosa no marche como todos estamos convencidos de que va a marchar, pues podría ser incluso reversible, ¿verdad? Y no como en otras actuaciones donde ya el nivel de inversión que uno realiza y la actuación urbanística te impide efectivamente volver atrás. Nosotros no estamos planteando ni mucho menos que eso vaya a ocurrir, insisto. Pero en el hipotético caso efectivamente de que el desarrollo de la vida de la zona pues no alcance los niveles de lo que está en estos momentos la expectación creada, pues podríamos incluso perfectamente volver atrás. Nuestro planteamiento es que sea el propio barrio el que nos vaya marcando el ritmo, ¿verdad? De conquista del resto de la calle y del alcance de las actuaciones. Yo siempre... El termómetro, fíjense, cuando la zona comercial de Mesa y López realiza el concurso de pintura rápida que desde hace ya bastantes años, 12 o 13 años, 14... 16. 16, fíjense. Viene realizando cómo se pone esa rambla en ese lote, ¿verdad? De actividad cultural, de familias, etcétera, etcétera. La iniciativa empresarial que hace escasa semana se puso en la rambla con las vacas, ¿verdad? Atrajo a un montón de personas, de familias, etcétera, las fotos, ¿no? O sea, la gente está muy receptiva a cualquier estímulo que la zona realiza, pero como la zona necesita más espacio, podría ser Ruiz de Alda, o estoy seguro que va a hacer a partir del mes de septiembre esta zona de Mesa y López, estoy, insisto, convencido, seguro, repito, que la respuesta de los ciudadanos, de los propios clientes de Mesa y López, que por razón de vecindad, etcétera, compran y están acostumbrados a comprar, estoy convencido de que va a ser una respuesta extraordinaria, ¿no? Pero insisto que el ritmo de la siguiente fase tiene que venir justamente de la satisfacción y del apoyo de los propios vecinos y comerciantes.